La verdad, Santiago de Chile, los chilenos rechazaron en un referendo llevado a cabo el día de ayer por 62% contra 38% en la nueva constitución que había sido propuesta por el presidente Gabriel Borges. En Ottawa, por lo menos 10 personas fueron asesinadas y 15 más resultaron heridas en un ataque perpetrado con puñal de manera indiscriminada en los alrededores de la ciudad de Regina, la capital de la provincia de Saskatchewan, en Canadá. Las autoridades adelantan una búsqueda por dos sospechosos y pidieron a los residentes buscar refugio en el lugar en el que se encuentran. Washington, el crecimiento del empleo en Estados Unidos redujo un poco su velocidad durante el pasado mes de agosto, pero continuó aumentando, registrándose 315.000 nuevos empleos. La baja en las contrataciones se debería a crecientes tasas de interés y a temores de una posible recesión, pero expertos agregan que el mercado continúa dando muestras de resiliencia y que los recientes indicadores podrían sugerir que no se aproxima una recesión. La tasa de desempleo creció al 3.7% respecto de la tasa más baja de los últimos 50 años que había registrado el pasado mes de julio, el 3.5%. Moscú, el gigante energético ruso Gazprom, informó que pospondrá el reinicio del suministro de gas natural a Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1, tal y como se tenía planeado, decisión que siguió un acuerdo logrado por los ministros de finanzas del Grupo de los Siete de ponerle tope al precio del petróleo ruso. Fuerzas militares de Ucrania informaron haber retomado el control de algunas poblaciones pequeñas en la región cercana de la ciudad sureña de Gersón en medio de la contraofensiva que adelanta contra tropas rusas. Sin embargo, los comandantes están previendo la aproximación de un invierno brutal para el país y para sus tropas. Por su parte, en medio de la visquita de inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, la planta nuclear de Zaporilla, la misma perdió el fluido eléctrico el sábado nuevamente debido a disparos de artillería en sus inmediaciones, esto poniendo nuevamente en riesgo a las instalaciones y al mundo de los que sufrieron un ataque nuevo. Washington, el New York Times informó que el FBI habría hallado 48 fólderes desocupados en la requisa adelantada en la vivienda de Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump que estaban marcados para contener documentos clasificados, generando preocupación de que no se habrían recuperado la totalidad de los mismos. Yangon, la justicia de Myanmar encontró a la depuesta líder de la oposición, Aung San Suu Kyi, como culpable del delito de fraude electoral, por lo cual fue sentenciada a tres años adicionales de cárcel con trabajo forzado, habiendo sido sentenciada previamente a más de 17 años de prisión por otros delitos. Buenos Aires, las autoridades argentinas informaron haber dado arresto a un hombre de origen brasileño, a quien señalan de haber sido el pistolero que intentó aparentemente dispararle en la cabeza a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada. Miami, por primera vez en 25 años, no se registró ninguna tormenta con nombre durante el mes de agosto en el Océano Atlántico, pero el Centro Nacional de Huracanes reportó la formación del huracán Daniel, si bien en el momento aún no representaba amenaza para tierra fiel. Washington, el expresidente estadounidense Donald Trump, afirmó ayer que consideraría muy seriamente la posibilidad de entregar perdones absolutos a los manifestantes violentos que se tomaron el Capitolio del país el 6 de enero de 2021 durante la audiencia de confirmación de la victoria de Joe Biden en la presidencia. Cabo Cañaverán, la NASA, anunció que no intentará lanzar la misión Artemisa 1 a la Luna en lo que resta del periodo de lanzamiento de este año, después de que el fin de semana se cancelara un segundo intento de lanzamiento por dificultades técnicas. Washington, las autoridades del estado de California le solicitaron a sus residentes limitar el uso de energía eléctrica en medio de la fuerte ola de calor que golpea a la región por temores de que se sobrecargue el sistema. Isla Mabad, la cifra de personas fallecidas a causa de las catastróficas inundaciones que golpean a Pakistán superó las 1.200 víctimas fatales, de las cuales casi el 33% son niños. Por su parte, imágenes satelitales mostraron que la tercera parte del territorio del país asiático se encuentra actualmente sumergido bajo el agua. Moscú, miles de personas asistieron el fin de semana en la capital del país al funeral del expresidente ruso Mikhail Gorbachev, quien tuvo a su cargo el fin de la Unión Soviética. El actual mandatario, Vladimir Putin, no asistió a las esequias.